Hola, voy a intentar explicaros de forma muy muy sencilla cómo hacer formularios en Access. Fijaros que en el trabajo se os pide esto, tener un formulario de inicio que nos lleve con un botón a un formulario de una sola tabla. ¿Lo veis? No hay una sola tabla. Vamos a hacer un formulario que tenga dos tablas de vuestra base de datos, un formulario de una consulta y un formulario de un informe. ¿De acuerdo? Bueno, para ello fijaros. Vamos a la base de datos que tenemos de productos y almacenes. Para ello vamos a dar a donde pone crear. Fijaros que tenemos aquí el apartado de tablas, el apartado de consultas y justo aquí tenemos el apartado de formularios. Entonces vamos a empezar por el primero con el asistente que vamos a hacer un formulario de una tabla. Vamos a hacer primero estos formularios de aquí. En primer lugar de una tabla. Muy fácil. Tenemos el Access, crear, formulario. Vamos a utilizar el asistente para formularios. ¿Lo veis aquí? Entonces voy a coger el asistente para formularios. Y me voy a preguntar aquí de qué quiero hacer el formulario. La primera cuestión es de una tabla. Por ejemplo, tabla de productos, tabla de almacenes. ¿Vale? Voy a poner, por ejemplo, tabla de productos. La marco. Me dice los campos que tengo. Voy a poner todos. Voy a elegir los que yo quisiera. La siguiente. Y aquí hay una cosa muy importante. Mirad. Si te dais cuenta, fijaros, a mí me interesa dos. Uno es el tabular o hoja de datos, que son similares, ¿no? Se utiliza cuando queréis que el resultado sea un dato, una fila, es, pues, por ejemplo, un producto. ¿De acuerdo? Un producto, otro producto, otro producto. Vale. Si me hago justificado es cuando queréis que en una sola pantalla aparezca un solo producto. Imaginad que aquí en el producto aparezca una foto, pues, claro, se ve más claro cuando aquí tenéis toda la información de un solo producto en una sola pantalla. ¿Vale? Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a probar el tabular. Entonces, damos a tabular y seguimos. Le vamos a llamar a ese formulario productos tabular. Para que veamos la diferencia, ¿vale? Y damos a finalizar. Entonces, fijaros, automáticamente lo hace. Recoges la tablada de productos. Aquí veis todos los productos. ¿Lo veis? Producto 1, producto 2, producto 3, uno debajo del otro. Fijaros que están muy alejados. Entonces, ahora en el diseño vamos a tocarlo un pelín. ¿Vale? Mirad, yo voy a ver aquí a ver. Vista diseño. Y mirad, por ejemplo, aquí está tan grande porque aquí se ve una foto. Y ocupa mucho. ¿Qué puedo hacer? Hacer esto más pequeño. ¿Lo veis? Bueno, voy a agrandar esta parte de detalle. Que es lo que va a ocupar cada producto. Lo voy a reducir. ¿Lo veis? También podría... Imaginaos que cualquier producto es más pequeño. Jolín, pues voy a... ¿Lo veis? Hacerlo más pequeño. El campo de descripción, que es más largo, pues lo hago un poco más largo. ¿Entendéis o no? Fijaos que la cabecera sería aquí. Sería encabezado. Eso se va a mantener arriba del todo. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger lo mismo de antes. Esa etiqueta, ese dato y hacerlo más pequeño. ¿Vale? A ver si puedo porque no puedo... Ahí está. Y ahora este de aquí, a ver si me deja. ¿Lo veis? Lo puedo mover lo que yo quiera. ¿Vale? Bueno, el título del formulario, lo puedo cambiar, lo puedo cambiar de sitio. Lo puedo hacer más pequeño. A ver si me deja. Ahí está. A ver, que no me deja, no lo cojo bien. Lo hago más pequeño. ¿Veis? Ahora la etiqueta ya la puedo mover más fácilmente. Le puedo cambiar el título de este formulario. ¿Vale? Lo voy a dejar tal cual. Lo que os decía, código producto. Como lo he hecho más estrecho. Ahí. Pincho cuando está en este color. Y ahora puedo reducir. ¿Vale? Y la descripción, por hecho, un poquito más para acá. Para que cuadre, pues lo voy a hacer cuadrado. O sea, lo voy a cuadrar. Descripción con descripción. Y código producto con código producto. Fijaros que para que quede un poco a la par. ¿Lo veis? ¿Vale? Y ahora, como ya reduje esto, voy a hacer esto más estrechito. ¿Vale? Para que la distancia entre uno y otro no sea tan grande. ¿Vale? ¿Qué más cosas puedo poner? Pues, por ejemplo, aquí también he hecho un poquito más grande. ¿Qué podría hacer aquí? Pues yo a mí se me ocurre esto, bajarlo un poco. ¿Lo veis? Es como la cabecera, ¿vale? Que no se volvía nada. Podría hacer esto más ancho. Imaginaos que el formulario... Mucho texto y pues aquí faltan cosas. ¿Lo veis? Voy a hacer los campos más largos para que quepa bien. ¿Lo veis? Bueno. Y, por ejemplo, aquí para adornarlo podríamos poner una fotito. Entonces, veis que pone aquí insertar imagen. Bueno, yo voy a examinar. Voy a coger una fotito cualquiera. Venga, la misma o otra. A ver. Venga, esta misma. Clack. Acepto. Y señalo donde quiero la foto. Ahí, por ejemplo. Si sale la foto mal, una de las cosas que más empleo yo es... Me voy a propiedades, que lo tenéis justamente aquí. ¿Veis? Hoja de propiedades. Y aquí hay una propiedad que es modo de cambiar el tamaño. Yo suelo poner zoom para según el tamaño que haya cogido, la foto va a salir en ese tamaño. Se va a ajustar. ¿Vale? O se va a extender, como queráis. ¿Lo veis? Lo extiende justo a ese tamaño. ¿Vale? Solo que si dais extender, se distorsiona. Entonces, ya tengo aquí, lo veis, una fotito en la cabecera, el nombre de la tabla, pues está la producto es en tabular, el detalle más pequeño. Y en pie de formulario es como el pie. Por ejemplo, aquí lo que suelo hacer es poner un botón que cierre el formulario. Entonces, mirad justamente en diseño, entonces de diseño, diseño, este botón de aquí lo voy a dibujar y lo que quiero es que cierre el formulario. Aparece automáticamente. Es existente para botones, operaciones con formulario, cerrar formulario. Voy a cerrarlo. Siguiente. Si quieres una fotito o un texto, ¿lo veis? Si queréis que aparezca una puerta saliendo o un texto que vosotros queráis poner, yo voy a ponerle la imagen directamente. Siguiente y finalizar. ¿Lo veis? Y ahí tengo el botón de cerrar el formulario. Yo tendría hecho el primero. Lo voy a dar a guardar. Vamos al siguiente. Voy a repetir esto mismo, pero de forma justificada, para que veáis la diferencia. Entonces voy a crear también otro formulario, consistente. También en la tabla productos. Aquí podría cambiar, ¿vale? Tabla productos. Imaginaos que yo quiero, bueno, en este caso yo puedo ir a todos los campos. A lo mejor en la de la lista voy a coger algunos solamente, ¿vale? Aquí todos los campos. Siguiente. Esta vez justificado. Es decir, voy a ver una pantea por cada producto. Siguiente. Voy a llamar a esto productos justificado. Y voy a dar a finalizar. Entonces fijaros. Ahí está, ¿lo veis? En una sola pantalla, además lo veo claramente, la foto puedo hacer más grande. Yo voy a poder ver, pues, un solo producto. Si te dais cuenta, ahora os estoy viendo. Aquí tenéis un botón para pasar de registro, para pasar de fila. Tengo siete productos. Cada vez que paso de producto, ¿lo veis? Producto 2, producto 3, producto 4. Lo que creo es que no tengo fotos, ¿vale? Lo veis, voy cambiando. En cada pantalla es un solo producto. ¿Vale? Si quiero cambiar alguna cosita, voy al diseño. Y lo mismo que antes, puedo poner, por ejemplo, aquí una fotito. Le pongo esta misma. Voy a bajar abajo. Lo veis, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en pie de formulario, hago un botón de cerrar el formulario. Acordaros. Clack. El botón, asistente. Reacciones con formulario. Y cerrar formulario. Siguiente, siguiente, finalizar. Ya tengo. Entonces, puedo mover el botón. Cuidado siempre los bordes. Lo puedo hacer más grande. Como queráis. ¿Vale? Voy a cerrar las propiedades. Podría ajustar los campos. Podría hacer esto más largo. ¿Vale? La pantalla más larga, etcétera. Vale. Luego, ahora ya tengo los formularios de una sola tabla. Voy a cerrar ahora de dos tablas. Imaginaos que yo quiero de un producto en qué almacenes está. Entonces, en las bases de datos, en las relaciones, en el diseño. Fijaros que yo podría hacer esto, por ejemplo. Este producto, ¿en qué almacenes va a estar? ¿Vale? Voy a tener en una misma pantalla. Entonces, fijaros. Voy a crear un asistente para formularios. Lo primero que tengo que hacer aquí, que es, como depende de dos tablas, voy a coger las dos tablas. Primera tabla, la de productos. ¿Lo veis? Y quiero, imaginaos que iba a poner, venga, tres campos nada más. Y luego, pincho y cojo la tabla almacenes. Perdón, código de almacén, que es lo que relaciona. Aquí está, productos, almacenes. ¿Lo veis? ¿Vale? Que relaciona ese producto en qué almacén está. Y quiero poner dos campos. Ese y ese. ¿Lo veis? Siguiente. Él mismo se da cuenta de que son dos tablas. Entonces, me dice cómo organizarlo. ¿Lo veis? Lo quiero organizar por productos o por productos almacenes. Quiero que cada producto, lo veis aquí, me diga en qué almacenes está, en la misma pantalla. Lo puedo hacer con sus formularios, que sería uno dentro de otro, o vincular. Es decir, me va a aparecer un botón que yo pincho y me aparece la información del almacén. ¿Vale? Voy a hacer así con sus formularios. Voy a dar a siguiente. Si quiero ver hoja de datos o tabular. Da igual. Tabular. Siguiente. Y se va a llamar productos. Dos tablas. Para que lo entendamos. Y doy a finalizar. Entonces, mirad lo que quiero decir con esto. Fijaros. Para cada producto, y aquí tengo abajo los botones para cambiar de producto. Cada uno de esos productos estará en almacenes distintos. Mirad. Yo cambio. ¿Veis? Producto 1 en Madrid 1 y Barcelona 1. Producto 2 solamente está en almacén de Madrid 1. ¿Lo veis? Producto 3 en Madrid 1. El producto 4 no está en ningún almacén. El producto 5 en el 6. Ahí no he metido nada. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, fijaros. Esta es la forma de ver. ¿Lo veis? Con sus formularios. Dos tablas de relación. Lo mismo de antes. Podéis cambiar un poco el diseño. Los jolines para hacer un campito más pequeño. Que no hace falta. Para poner una fotito aquí arriba. Para poner, por ejemplo, aquí abajo. Y el formulario. Cerrar el formulario. ¿Vale? Ya lo sabéis. Aquí. Operaciones con formularios. Cerrar el formulario. Daría siguiente. Siguiente. Y finalizar. Ya está. Bueno. Ya tengo esas cosas. Lo siguiente. O sea, ya tengo ya hecho. Formulario con una sola tabla. Que hemos hecho dos formas. Tanto tabular. Cuando queréis que cada producto sea una línea. ¿Vale? Y justificado. Cuando en una sola pantalla aparece un solo producto. ¿Vale? Formulario de varias tablas. Que es tan simple como coger las dos tablas que van a estar relacionadas. Y vamos a ir al tercer caso. Este ya está hecho. Tercer caso que es formulario de una consulta. Entonces, mirad. En esta base de datos hicimos algunas consultas. Por ejemplo, productos de más de 100, de 10, a ver. De 10 euros a lo mejor el precio. ¿Vale? Por ejemplo, hoy hemos hecho productos de X precio. Entonces, me pregunta el precio. Precio mínimo. 5 euros. Me salen los... Precio máximo. 100. Y automáticamente me salen los productos que hay. ¿No? Entonces, voy a hacer un formulario que venga una consulta. ¿Vale? Para ello igual. Fijaros. Crear. Existente para formularios. Y en vez de coger una tabla. Coge una consulta. Entonces, por ejemplo, veis. Productos de X precio. Una consulta. ¿Qué campos quieres mostrar? Todos. Si quieres todos de las dos rayitas o de uno en uno, sería uno de estos. ¿Vale? Siguiente. ¿Cómo quiero mostrar la información? Pues en tipo tabular. El resultado por filas. Siguiente. Y voy a llamar el formulario así. Como está la consulta. ¿Vale? Finalizar. ¿Veis qué fácil es? Entonces, mirad. Como es un formulario que parte de una consulta que es interactiva, me va a salir. Antes de salir, me va a decir. Dígame el precio mínimo. 6 euros. Dígame el precio máximo. 89. Y me sale. ¿Lo veis? De forma tabular. El resultado de esa consulta. Igual que antes. Podéis dar a vista diseño. Y aquí, por ejemplo, poned una fotito. Aquí. Igual. Pide formulario. Hago un botón para que se cierre el formulario. ¿Vale? Y ya está. Una fotito si queréis. Cambiáis esto del tamaño. Si queda un poco feo. Hago un poquito más grande el formulario. Si queda un poco justo. Lo que queráis. Ya tengo un formulario de una consulta. Y para acabar. Vamos a hacer un formulario de un informe. ¿Vale? Entonces, un informe es cuando se intenta, pues, mostrar en pantalla o sacar en papel. ¿Vale? Como no tengo hecho ningún informe, ya veréis que es súper fácil. Voy a crear. Me voy a ir justo donde pone informes. ¿Lo veis? Y también igual. Voy a hacerlo con el estente para informes. Para ir más rápido. ¿Vale? Me van a ayudar. El estente para informes. Y así vemos lo del trabajo. Os pido un informe de una tabla y un informe de una consulta. Pues, por ejemplo. Quiero hacer un informe de todos los productos que tengo. Pues, cojo la tabla de productos. ¿Lo veis? ¿Qué información quiero? El código de producto, la descripción y el precio. No quiero nada más. ¿Vale? Siguiente. ¿Cómo lo quieres? Lo quieres... Bueno, si lo quieres agrupar. En este caso, pues, no tiene el nivel de agrupamiento. ¿Vale? Está bien así y ya está. Siguiente. Si lo quieres ordenar, pues, lo quiero ordenar por código de producto. Muy bien. Siguiente. Si lo quieres tabular, horizontal y vertical la hoja. ¿Vale? Justificado. Una por hoja. Nada. Tabular y vertical. Siguiente. Va a ser el informe de productos y finalizo. Y fijaros que, ahí me saldría en papel. ¿Lo veis? El informe de esa tabla. ¿Vale? Si quisiera modificarlo, pues, iría a diseño. Y lo cambiaría alguna cosa. Os dais cuenta que están las cosas importantes. ¿Veis? Informe. Los informes que tengo. Formular, los formulares que tengo. Consulta, las consultas que tengo. Y tablas, las tablas que tengo. Si quiero cambiar el diseño, por igual que antes, cambiar un campo más pequeño, lo que sea, una imagen. Botón derecho. Vista diseño. Y lo veis. Es prácticamente igual. Oye, pues, voy a hacer aquí en el informe una fotito. Insert, pero no está buscando. Pero no está buscando. Ahí lo tenéis. Clack. Y hago esto un poquito más grande para que se vea. Y el pie del informe. Y el pie del informe voy a poner, yo que sé, pues, una etiqueta, un texto. Sería este botón de aquí, de las dos As. Digo, gracias. O fin. Por ejemplo. Que puedo hacer más cosas, ¿vale? Ves aquí que tengo, por ejemplo, página tal de tal, que se ha alterado automáticamente. El tamaño de los campos. Puedo hacer esto un poquito más ancho, si quiero. Etcétera. Bueno, pues, como yo tengo el informe de productos, pues, ¿cómo hago el formulario de un informe? Pues, igual, crear este ente para formularios, ¿no? Y en vez de coger de una tabla o de una consulta, ¿vale? Cogeré de un informe. Entonces, bajo para abajo. Ah, no, perdón. Claro. Vale, aquí, claro, no voy a hacer un formulario de un informe. Vais a verlo de forma distinta. Esto lo quito. Aquí me he equivocado. Entonces, realmente aquí, lo que quería decir es que en el formulario de inicio voy a tener un botón que va a abrir este informe que acabo de hacer ahora mismo, ¿vale? Bueno. Entonces, mirad que ya tengo hechos los formularios. Tanto una tabla como de consultas. Voy a hacer el formulario de inicio, ¿vale? Esto lo voy a hacer un poquito a mano. Voy a hacer un poco rápido, pero bueno, para que veáis. Entonces, mirad, estoy en Access. Tengo aquí los formularios que he ido haciendo. Voy a ir cerrándolos, ¿vale? Voy a ir cerrando todas las cosas, ¿vale? Entonces, mirad, voy a hacer ahora un formulario en blanco. Vale. Yo, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a meter alguna cosita. Por ejemplo, un texto. Yo vengo aquí, meto en las dosas aquí una etiqueta. La pongo y digo, pues esto va a ser empresa, la base de datos de la empresa. Empresa BD. Perfecto. Entonces, pincho la etiqueta. Pues fijaros, aquí podéis, por ejemplo, pues cambiar el tamaño, etcétera. Si yo doy aquí, me voy a diseño. Estoy buscando. Voy a cerrar esto. Hoja de propiedades, ¿lo veis? Pues ahí tenéis el color de la letra, el tamaño. Tamaño de la fuente. Está aquí, ¿lo veis? Tipo de letra. Voy a poner tamaño, 35. Tipo de letra, ¿veis? Calibrí o Algeria. ¿Lo vais viendo? Luego, otra cosita que queda muy bonita. Insertar imagen. Está rápida, para no perder tiempo. Clack. Ala. Que la ponga ahí. Me da igual. No me apaño muy bien con esta forma nueva de cambiar. Porque me lo hace gigantesco. Pero bueno, da igual. Y ahora, rápidamente, un botón. Igual que antes. Tierra el botón. Quiero poner, por ejemplo, el botón aquí. ¿Vale? ¿Qué quiero hacer con esto? Operaciones con formulario. Abrir formulario. ¿Lo veis? No es lo que tengo ya creados. Y ahora, siguiente. ¿Qué formulario quieres abrir? Pues, por ejemplo, dijimos el de productos tabular. ¿Lo veis todos aquí o no? Clack. Siguiente. ¿Quiero abrirlo directamente y mostrar todos los registros? Sí. Siguiente. ¿Quieres que tenga un texto esto? Pues, venga, sí. Voy a poner productos como texto. Productos tabular. Para que nos demos cuenta. Siguiente. Finalizar. ¿Vale? Me he creado un botón. Voy a crear otro botón. Como os pido ahí. Otro botón. De abajo. Reacciones con formulario. Abrir formulario. Siguiente. ¿Qué formulario quiere abrir? Pues, en esta ocasión va a ser el formulario de dos tablas. Siguiente. ¿Abrir formulario de mostrar el registro? Sí. Siguiente. Va a ser un texto. Le llamo, pues, productos y almacenes. Ya está. Siguiente. Finalizar. ¿Lo veis? ¿Vale? El siguiente. Otro botón. Era abrir el formulario de la consulta. Pues, lo mismo. Quiero abajo. Reacciones con formulario. Abrir formulario. Siguiente. Cojo el de la consulta. Que era este. ¿Veis? 11 puntos de X precio. Pincho. Siguiente. Siguiente. Va a ser un texto. Va a ser productos de entre. Realmente es entre X precios. Ya está. Era de una consulta. Finalizar. Y para acabar, la última consulta que era el informe. Yo voy aquí a abrir. Botoncito. Voy a poner aquí abajo. Operaciones con formulario. Perdón. Sería operaciones con informe. Porque es un informe. ¿Qué quiero hacer con eso? A mí me gusta siempre poder dar la vista previa. Y la vista previa es que lo muestra en pantalla. Si ya se te gusta, das al botón de imprimir y sale. ¿Vale? Vista previa. Siguiente. Solo tengo un informe. Productos. Siguiente. Texto. Pues pongo aquí informe de productos. Daría siguiente. Y finalizar. Ya está. Voy a guardar esto. Voy a llamar al formulario. Inicio. Como os pido. Inicio. Y ya está. Y ahora fijaros. Yo cierro todo esto para no liarnos. Cierro todo. Cierro todo. Cierro todo. Entre los formularios tengo el de inicio. ¿Lo veis aquí? Ese de ahí. Doble clic. Y ya lo veo. Oye, mira. Aquí el producto está abular. ¿Veis? Me sale todos los productos que yo tengo. Y fijaros que tengo el botón aquí de cerrar formulario. Productos y almacenes. Me abre el formulario en que tengo cada producto con su almacén en el que está. Voy cambiando de productos. ¿Lo veis? ¿Vale? Botón de cerrar formulario. Productos entre X precio. Le pincho. Como una consulta interactiva me pregunta. Entre el precio de 350 euros. Y el máximo entre 1000 euros. Y me sale el resultado. ¿Lo veis? Son los productos con ese precio. Y el botón de cerrar formulario. Y para acabar el informe de productos. Pincho aquí. Me saldría el informe. ¿Lo veis todos? ¿Vale? Y si quisiera imprimirlo. Mirad. Daría imprimir. Y ya saldría por mi impresora. ¿De acuerdo? Entonces. Ese es este apartado del trabajo. Es muy sencillo. Muy rápido. Me he metido en mucho. Pero de forma básica. Ahí tenéis un poco. Una aplicación sencilla con Axis. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Espero que os sirva. Hasta luego.